Continúan durante 20 kilómetros Bueno, miente linda, aquí les estoy grabando un tren cañero Miren pues qué belleza Para las personitas que no saben qué es un tren cañero Aquí mismo se los estoy grabando Miren pues, eso es una maravilla Les cuento Ahí transportan la caña Bueno, todo lo que ustedes ven hacia alrededores pues es caña Y lo que hacen es Ya cuando está hecha pues le echan candela Eso es algo que no me gusta Porque en mi casa cae mucho de esa ceniza de la caña Y la verdad hay por temporadas Es bastante difícil poder tener la casa sin polvo Porque hay demasiada ceniza Pero bueno, eso es lo que significa vivir aquí En el departamento del valle Que es todo Caña, miren Todo eso para allá son cultivos de caña Para todos los lados donde yo les grabe Van a haber cultivos de caña Aquí mismo estamos en el pedaje Un pedaje aquí en Colombia Mi gente Vale 11,500 pesos 11,500 pesos vale el pedaje Eso equivale más o menos A 3 dólares Mi gente Eso es lo que vale un pedaje aquí en Colombia Ahora mismo Qué bello es mi país Colombia Miren pues Qué cosa más bella Les cuento amigos que yo la verdad nunca había tenido esta dicha de poder recorrer mi país Así como lo estoy haciendo ahora Estoy súper, súper encantada Está súper lindo Esos paisajes están preciosos Y bueno mi gente Yo aquí grabándoles un poquito más de contenido Para que ustedes conozcan un poquito más de Viviria Colombia Miren pues sus autopistas son súper lindas Y bueno esta es la dicha que uno se puede dar teniendo un carro mi gente Porque gracias a Dios como ustedes ya saben Pues compramos el carrito y aquí vamos Miren qué belleza Yo feliz mi gente Voy dichosa Miren qué bonitos paisajes En serio Bueno mi gente Aquí vamos a pasar por una báscula de camiones Miren pues Todos los camiones tienen que ir por esa dirección Porque ahí le van a pesar Cuánto pesa el camión Para que no vayan con sobrecubo Sobrepeso Miren aquí nos acordamos Nuestra policía nacional Y nosotros seguimos Miren aquí nos acordamos Miren aquí nos acordamos Miren aquí nos acordamos Miren aquí nos acordamos